Si me gusta, me gusta, pero no me asusta Me gusta, me gusta Me gusta Dicen en Maluma En un viaje por España yo la conocí en la playa Nos fuimos a madres Nos fuimos a madres Basta con solo mirar la parada Pa' su invita a conocer Paris Nos amamos un banco, dos de tequila Si viera como mi baby, como mi nero